Venimos trabajando muy fuerte con el programa de Caminos para la Ruralidad, con mucha inversión, con mucho acompañamiento de los productores en el compromiso de integrarse, de asociarse y de comprometerse en su posterior mantenimiento. Creemos que es fundamental, no solamente para las cuencas lecheras, sino también para muchas otras producciones que hoy requieren y tienen localizaciones en actividades agropecuarias con falta de caminos y de acceso garantizado para mover producción de insumos y de producto terminado, sean explotaciones avícolas, sean explotaciones porcinas, que junto al esquema lácteo, el tradicional, el más extenso, requieren de acceso, siempre mirando esa parte de la producción, pero hay una central, que es las personas que viven ahí, la calidad de vida de quienes viven ahí. Y eso es una exigencia importante, poder garantizar a quien vive en el campo condiciones para tener garantías frente a cualquier situación de salud o emergencia, poder salir. La posibilidad de que sus hijos puedan estudiar sin ver interrumpidos por periodos largos, la asistencia a las escuelas. La posibilidad real de que la producción tenga viabilidad sobre condiciones de certeza. El clima y la lluvia no lo vamos a manejar, pero la infraestructura de acceso sí podemos hacer cosas para poder garantizar una mejor calidad de vida y una mejor logística. Hoy tenemos 12 departamentos de la provincia donde ya hay experiencias de este tipo, en las que están los convenios firmados, en las que se están firmando, 1.100 millones en esta etapa de inversión. El convenio es con productores, ¿no es cierto? Que exista una norma legal donde se comprometen todos los frentistas y a su vez una cuenta individualizada para ese uso exclusivamente. Y eso es parte de la mecánica que genera confianza, que genera de parte de los productores el seguimiento de la cuenta y las decisiones de las inversiones que se van a dar sobre el corredor, sobre el camino que los une y sobre el cual se comprometen. Ese es el esquema sobre el cual se está generando. En algunos lugares los productores generan una conformación de un consorcio caminero, en otros un grupo de productores, en otros un esquema asociativo, en otros los reúne la ordenanza o la disposición de contribución por mejora identificando los frentes de los productores. Lo que queremos en esto es que cada uno defida su compromiso y su forma de organización, poder tener un seguimiento de los recursos y un compromiso en el mantenimiento posterior de la obra.